El alcalde de la provincia de Bellavista, Salvador Campos Rodrigo, acompañado de sus funcionarios, llegaron a la comuna provincial con la finalidad de retomar la atención al público. Sin embargo, al no haber concretado la transferencia con la gestión saliente, convocaron al notario público, Ronderos, Policía Nacional y Ministerio Público para constatar el estado en la que se encuentra la comuna bellavistana. Grande fue la sorpresa cuando al ingresar no existía ningún documento en la tesorería. Todo había desaparecido. ¿Vacíos? ¿Vacíos? ¿No tiene sentido? ¿95? 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 Estaban esos documentos en todo caso en cada carpeta. Como le digo, ya se van a haber las investigaciones de todo lo que ocurrió. No, pero creo que se va a saber lo suyo. ¿Usted ha dejado tu documento aquí antes de fin de año? Yo el día sábado estuve acá en la mañana porque tenía que imprimir mis T6, que es parecido del año para depostar todos los ingresos. Y sí, las cargas estaban en toda la documentación. Como le digo, nosotros queremos que se establezcan los hechos, que se vean las investigaciones y que todo sea en aras del estado. ¿Las cámaras de videovigilancia sirven o están en operativas? Desconozco, no soy informática para saber si sirven. Sí, señor. Pero han habido proveedores a quienes se los debe todavía o a quienes se los ha pagado. ¿Y eso cómo se va a sustentar? ¿Cómo ustedes van a hacer para poder sustentar lo que han pagado, lo que deben todavía? Todo lo que se ha pagado, yo estoy ejerciendo su cargo desde el año 2020. Se ha pagado con toda la documentación sustentatoria. Lo mismo pasó en el área de logística, donde el notario público de Junjuy confirmó que no encontraron ningún documento de proyectos correspondiente al periodo 2019-2022. ¿Cómo ustedes van a hacer para poder sustentatoria? ¿Qué es lo que se va a hacer? Hay dos expedientes, ¿no? Es de la autista. ¿Esta es la autista? ¿De 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 la autista? ¿Son archivos del 2018? ¿Son archivos del 2018? ¿No son? 18 18 archivos nada más y esos dos dos expedientes de estos dos expedientes son los que han visitado recién en diciembre ya por lo tanto tenemos que dejarlo para seguir su proceso solamente ya se ha hecho el proceso dos procesos que han hecho último lo han dejado que no se encuentran en un proceso de selección solamente los dos procesos últimos es el 2018 ¿cuántos? ¿cuántos hay con proximidad? es el 2018 ya todos los 10 días no es nada, no tiene que ver con nada no tiene nada lo que más llamó la atención del notario público es que al momento de verificar el estado situacional del área de informática la responsable manifestó que el 26 de diciembre sufrieron el robo del disco duro de las cámaras de videovigilancia incluso se llevaron otros documentos lo curioso es que no forzaron las puertas ¿qué pasa en este caso? los seguidores que usted está hablando de ellos bueno, yo ya procedí a hacer la denuncia el mismo día que yo me percaté el disco duro de las cámaras ¿a qué hora ha sucedido todo el incidente del robo aparentemente? no lo sé de verdad yo solamente me percaté ¿cuándo ha hecho la denuncia usted? el 26 el 26 eso quiere decir que el 25 habría entrado personas desconocidas a la municipalidad por eso le digo no puedo decir sí o no pero yo hice la denuncia el día 26 cuando yo me percaté ¿ha encontrado su puerta forzada? ¿ha encontrado algunos digamos equipos destruidos en ese momento? no bueno ¿todo el archivo de la videocámara se enseñó? el disco duro ¿ahí estaban todos los documentos que han llevado? de las cámaras de la videocámara entonces la intervención de las cámaras de la videocámara han sido sustraídas claro sustraídas es por eso que yo me percaté hace renuncia ¿qué más se ha perdido en su oficina señorita? aparentemente no nada documentos todo está en orden equipos todo está ¿quién era en qué parte estaba ubicado el tema del disco duro? ya no está en el gabinete pequeño señorita por favor ¿puedes notarlo? indicarle esto se lo no se ha encontrado a ver el nombre aquí así no hay calla se robó alguien que sabe ¿no señorita? sí 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 la cereza del pastel fue que el momento de verificación del estado de la maquinaria con la que cuenta la municipalidad provincial de Bellavista el responsable señaló que sólo están en funcionamiento la moto niveladora el rodillo y algunas compactadoras que bonito qué bonito de esto bien sí sí doctor ¿Cuántas máquinas aproximadamente están en operativas? Ahí están, la mayoría están. ¿La mayoría? ¿Desde hace cuánto tiempo? Mayormente desde la pandemia. Que ya inicié la pandemia, no han tenido mantenimiento, no han cambiado repuesto. Allí estaban paralizantes y las máquinas se usaron a... ¿Y cuántas están operativas? Tenemos la motoneuladora y el rodillo. ¿Dos nada más? Y los camiones compactadores de basura. ¿Cuántas compactadoras son? Ahí te los vamos a detallar a mí. Ya, este... Bájame, déjame. ¿La máquina está acá? Sí. El primer regidor, José Burga, lamentó que la gestión saliente terminó. La verdad es un desastre. ¿Qué podemos esperar de este gobierno? Que quizás no tomó la voluntad de hacer una transparencia. Es lo que quería. Porque ella lo que quiere es anular todas las pruebas que tienen. Y acá tenemos a los responsables, a los señores que están al salvo de esta área. Según la señorita dice que estaba acá hasta el sábado. ¿Los documentos? ¿Se estaban yendo hasta el día sábado? Así me informa la gente, la señorita Teresa, que hasta el sábado estaba en el documento. El sábado para acá, todo. Lo que se tiene que hacer es una investigación, por eso. ¿Como arte de magia ha desaparecido el día domingo, en todo caso, los documentos? Ella estaba hasta el sábado y el sábado dice que estaba acá toda la documentación, porque incluso el sábado había venido a hacer un trabajo. Y el domingo, y ahí no ha venido, se da por suerte. ¿Ahora qué? ¿Cómo ahora van a conocer ustedes qué proveedor se debe, a qué empresario? Es algo que no podría, es algo que se tendría que revisar los documentos. Pero en los virtuales, en las computadoras también seguro habrá esos documentos, ¿no? No debe estar, me imagino que debe estar registrado. Pero más allá, no sé, ya cuando se hará el trabajo de mañana, esta semana, de repente ya se sabrá qué es lo que se encuentre. ¿Qué es lo que sugeriría, en todo caso, usted, como primer regidor de la Comunidad? Lo que yo sugiero es que aquí lo que tiene que ver mucho es la Fiscalía. La Fiscalía tiene que ser trabajos. Tiene que denunciarse área por área. Y todas las personas responsables deben ser sentenciadas. Pero aquí también hay trabajadores nombrados. Claro, también hay trabajadores nombrados. Por todos. Entonces, tiene que ser, tiene que ser, lo que se va a hacer dentro de la sección, se les va a denunciar. La persona, la población, se les va a llamar. Finalmente, el gerente municipal, quien fue también alcalde de Zapozoa, Ingeniero Fernando Grandes Veintimilla, manifestó que realizarán un inventario para proceder con las medidas legales correspondientes. Pidió disculpas a la población, que tendrá que esperar una semana para continuar con la atención respectiva. Él tiene los informes de la gestión anterior que les han hecho llegar. Ha venido ya el fiscal, nos ha dicho que él solamente lo quiere ver si ha habido delito, ¿no es cierto? Entonces, como todavía recién estamos tomando conocimiento y tomando posición de los cargos, lo que va a hacer el notario es entregar a cada gerencia con los informes que tienen. En su momento, a través del alcalde entrante, el Ministerio Público y la policía deben elaborar un acta para ver qué es lo que ustedes están haciendo. Claro, el acta ya lo tiene, el notario tiene el documento, que supuestamente la gestión anterior ya lo ha dejado. Entonces, queremos verificar cada gerente, va a hacer una verificación de acuerdo al acta que ellos han entregado. ¿Usted dice, por ejemplo, que la promotora de la gerencia en general ha sido perdida o algo así? Sí, bueno, como ustedes ven, no hemos encontrado nada acá en la gerencia. Solamente está el mueble y algunos documentos. No hay otro tipo de equipo. Según tenemos información, se ha perdido el laptop. Me imagino que se debe de haber una denuncia. ¿Se está haciendo esta intervención porque se sospecha de algo, tal vez, de la gestión que pedició? No, no, lo que estamos haciendo es una verificación de qué cosas estamos encontrando, ¿no? Porque no había una transferencia correcta y adecuada. Debía haberse hecho una transferencia dentro del marco legal. ¿Y por qué no se dice eso? Porque no había voluntad de la parte saliente, ¿no? Yo creo que en toda gestión el que sale es el más interesado en ver qué cosa deja, ¿no? Gracias.